de la ciudad. Seguimos con la información a través de MVM Televisión, recuerde canal cero setenta y uno de ICI y en nuestro portal de internet triple W punto MVM Televisión punto com. Estamos ya prácticamente en este tema de Semana Santa, aquí en Oaxaca de Juárez se ha preparado una serie de actividades para recibir al turismo y bueno a la población de esta ciudad, bueno, recalcar y retomar este tema tan importante, principalmente en el tema de la iglesia católica y aquellos fieles que bueno todos los días se preparan para estas fechas. Para esto tenemos aquí en el estudio a Juan Pablo Vasconcelos Méndez, quien es el coordinador de las culturas, turismo y economía del municipio de Oaxaca de Juárez, que nos viene a platicar precisamente de todas estas actividades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Celestino, un placer estar aquí con ustedes, con nuestros amigos de MVM. No había tenido la oportunidad de estar en este estudio, pero es un placer, un privilegio estar por acá. Muchas gracias. Bienvenido y bueno, este plátiquenos rápidamente, el municipio de Oaxaca de Juárez es el primer año, bueno, con la nueva administración que retoma estas actividades de Semana Santa. ¿Cómo está programado este tema? Esto que dices es muy importante, efectivamente es el primer año y la intención es que nos llevemos mejor entre los oaxaqueños. Digamos que todo lo que estamos haciendo ahora con la administración de Hernández Fraguas, todo el equipo del ayuntamiento, lo que estamos haciendo es realizando programas y proyectos que fundamentalmente tengan el objetivo de cómo llevarnos mejor entre nosotros. Inclusive, si ustedes ven en las redes sociales y todos y cada uno de los mensajes que estamos efectuando en el ayuntamiento, tiene que ver con la ciudad que queremos. Claro. Porque antes que otra cosa, somos gente que nacimos aquí, que hemos crecido aquí y que eventualmente vamos a pasar nosotros y nuestras familias muchos años aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer, me parece, de manera muy sencilla es llevarnos mejor. Si aquí vamos a estar, nos podemos llevar así entre nosotros. Mejorar la convivencia diaria, ¿no? Así es, con cortesía, con amabilidad, siendo inclusive honrados y decentes con la propia ciudad, cuidándola, respetándola. Y me parece que con este espíritu hemos preparado un programa de Semana Santa muy amplio. Así es. Que inclusive hoy, si ustedes tienen tiempo, en la Biblioteca Pública Central a las siete y media de la noche, tendremos teatro en la biblioteca con una obra de teatro relacionada, por supuesto, con esas festividades. Ok. Y claro, el programa no inicia ahora, sino inició ya desde hace algunas semanas con la tradicional samaritana. Así es. Pero a partir de hoy y hasta la próxima semana va a haber una cantidad de actividades extraordinarias. Son varias las actividades. Bueno, recordemos el Viernes de Dolores, que es uno de los puntos más importantes. Hay una procesión también que se hace en el Centro Histórico de la Ciudad año con año. Platícanos hasta cuándo terminan esas actividades. ¿Qué fechas son las más importantes? Bueno, el turismo principalmente viene a Oaxaca a disfrutar de estas fiestas. ¿Cómo estamos trabajando para recibir a los turistas? Esto que dices último es muy importante. ¿Cómo estamos trabajando? Me parece que hay que enfatizar que efectivamente esta temporada es muy especial para la Grey Católica, para las personas que profesan esta religión. Pero nosotros desde el gobierno estamos yendo un poco más allá. Estamos trabajando con todas y cada uno de los grupos religiosos sin hacer ninguna diferencia, comprendiendo eso sí, que estos días son, digamos, especiales para prácticamente una gran mayoría de la población. Y desde esa perspectiva creo que es muy importante decir que el gobierno municipal ha acompañado el esfuerzo de la Iglesia Católica en estos días de manera muy respetuosa y me parece que también enfatizando el sentido de la reflexión que estos días conlleva. Entonces, a partir de hoy teatro, como dije, el día de mañana, viernes, tendremos el Viernes de Dolores en el Carmen Alto, que es eventualmente un evento también muy importante. Va a haber un coro allí haciendo una actividad interesante. El sábado en el Centro Cultural San Pablo, por la noche, tendremos el aniversario de uno de los personajes más importantes para la música de la ciudad, que en el caso del maestro Israel Rivera. Él fue fundador y durante muchos años director del coro de la ciudad. Le vamos a hacer un homenaje por la noche del sábado. El domingo, la tradición, el tradicional domingo que se convoca durante estos días. Y luego dos actividades que me gustaría enfatizar para la próxima semana. El próximo martes, los estandartes de la ciudad saldrán de sus respectivos templos para ir hacia la catedral de la ciudad, donde afortunadamente, con la colaboración muy amplia de quienes custodian este monumento, estaremos colocando los relicarios y estandartes en toda la catedral de la ciudad y estarán dignamente puestos allí para realizar una exposición permanente durante varios días en la ciudad. Para desembocar finalmente, espero no ir muy rápido, estimados amigos. No, hasta bien. Para desembocar finalmente el próximo viernes, pues en uno de los eventos que ya prácticamente son una tradición en la ciudad, que es la procesión del silencio, donde, como ustedes saben, los estandartes de la hermandad y todos los participantes de esta procesión salen a las calles. Vamos a retomar, eso sí, hay algunas novedades que nos parecen importantes. Vamos a retomar el recorrido original de la procesión del silencio. Va a salir desde Sangre de Cristo, sobre Alcalá, para dar vuelta hacia donde está la Cruz de Piedra, y luego García Vigil y bajar hacia el centro de la ciudad y volver a hacer este mismo recorrido. Es el recorrido, digamos, original de la procesión que vamos a rescatar para este año. Son muchas las actividades, bueno, estos espacios aquí en televisión son muy cortos, bueno, la programación ya está pegada en diferentes partes de la ciudad, las tenemos en redes sociales, las tenemos en la página oficial del municipio, en fin, a través de MVM por televisión, por supuesto, estaremos dando difusión a cada una de estas actividades. Muchísimas gracias a Juan Pablo por acompañarnos esta mañana y bueno, al pendiente entonces de todas esas actividades. Celestino, un placer, muchas gracias estimados amigos, hay que recuperar nuestra ciudad. Visitar Oaxaca, por supuesto, pues. Gracias.